Toma una cucharada de vinagre de manzana antes de ir a dormir y mira todo lo que pasará. No te imaginas todo lo que esta cucharada de vinagre de manzana puede hacer por ti. Es realmente sorprendente, pues está lleno de beneficios. Y si lo tomas antes de dormir, no te imaginas lo maravilloso que resulta. Si bien el vinagre de manzana es un ingrediente muy común en la cocina y sirve para muchas cosas, como por ejemplo para eliminar las arrugas, no es lo único, pues también es ideal como producto de limpieza. En fin, es un ingrediente de múltiples usos y beneficios. Pero si tomas una cucharada de vinagre de manzana antes de dormir, los beneficios simplemente no dejan de sorprendernos. ¿Quieres conocer de qué beneficios te hablo? Pues aquí te lo contamos. Pero antes, bienvenidos a Vida Saludable. Si te interesan este tipo de contenidos, te animo a darle like al video y a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas entre los primeros afortunados en conocer nuestros impactantes contenidos en salud, tips de belleza, cuidados del hogar y mucho, pero mucho más. Sin más preámbulos, comencemos ya con esta interesante e importante información. El vinagre de manzana puede utilizarse para diversos beneficios, pero en el que más se destaca es en ingerir una cucharada de este antes de dormir. Combate la diabetes. Si tomas una cucharada de vinagre de manzana antes de dormir, ayudarás a que tu organismo pueda regular el diabetes gracias al ácido acético que posee. Esta sustancia propia del vinagre ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre de paciente diabético, por lo que es ideal el consumo de una cucharada de vinagre antes de ir a dormir. Número 2. Combate los problemas digestivos. Esto gracias a las propiedades antiespasmódicas y antioxidantes del vinagre de manzana, lo cual son ideales también para reducir los problemas digestivos. La pectina que posee la manzana hace posible este gran beneficio. Número 3. Reduce los niveles de colesterol. Entre los usos más importantes en lo que resalta el vinagre de manzana es sin duda que ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, y no solo ello, sino también de los triglicéridos de forma notable. Número 4. Ayuda a perder peso. Si tu objetivo es perder peso, definitivamente esta es una buena alternativa, ya que el vinagre de manzana tiene la propiedad de reducir los índices de grasa. Un beneficio maravilloso para quienes sufren de obesidad o quienes simplemente deseen perder peso. Consumir una cucharada de vinagre de manzana es muy fácil. Lo que debes hacer es diluirlo en un vaso de agua y listo. Consumirlo antes de dormir. Y nada más. Cabe mencionar que si no te agrada el sabor, puedes optar por añadir unas gotas de zumo de limón o un poco de canela. Y listo. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video, compartir la información y dejarnos el emoji de una carita sorprendida para saber que nos acompañaste. Asimismo, coméntanos qué te pareció esta información. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.